Para Magda Laguera, para saludos en cabina, dice por aquí. Vamos a continuar, vamos a bailar esta guarachita, el ritmo que nos dice la guarachita de Tongo Lele. La música cubana. Ahí el sabor. Que yo vaya para la rumba buena, porque dice que allí va la nena más bonita del solar, más bonita del solar. Que ella baila como Tongo Lele, que vuela como mariposa. Ahí está para Gabriel el Chaguelo. Hermosa, cuando se pone a bailar, cuando se pone a bailar. Tu mamita dice que no quiere, que tú bailes como Tongo Lele. Ay, mi mamita dice que no quiere, que yo baile como Tongo Lele. Ahí no baila como Tongo Lele. Que tú bailes como Tongo Lele. Ay, que yo baila como Tongo Lele. Ahí está para Juan Carlos Texas. Que me mueva como Tongo Lele. Súbele, súbele. Que yo baila como Tongo Lele. Que yo baila como Tongo Lele. Que tu mamita dice que no quiere, que tú bailes como Tongo Lele. Que yo baila como Tongo Lele. Ahí el sabor. Vaya ahí está para las chicas de Negro. hermosas amigas de parte de Magda, la cuera para Concha Cortés ahí está para las chicas de negro que vuela como mariposa que dice que ella luce hermosa cuando se pone a bailar cuando se pone a bailar ahí está para ojitos dormilones dice que mi mami tampoco quiere que baile y que ande de rumba para ojitos dormilones ahí está Magda la güera para las chicas de negro ahí está para Betita la chica Aus ya llegó Juancho del Rancho para Concha Cortés saludos a la flojita aparte de ojos dormilones para ese serio aparte de la rumberita para Betita para Betita Mosa de las chicas de negro para Super Congo se va ok hasta ahí nada más la guaracita de Tongolele vamos a ir adelante dice un saludo para el C